Puebla se integra por un total de 217 municipios que se dividen geográficamente en 7 regiones, Otomí, Tepegua, Nahua o Mexica, Totonaca, Mixteca, Popoloca y Mazateca. Sus pobladores portan orgullosos sus trajes regionales hechos de lanas naturales, pintados con llamativos colores a base de vegetales y cochinillas, y se enmarcan por accesorios como collares, aretes y ornamentos en la cabeza. El traje típico de Ajalpan se compone de una falda azul marino en tela de algodón con una blusa blanca de seda plizada y bordada sobre los hombros. El traje de las mujeres del municipio de Altepeji es una falda, blusa y reboso en un solo tono, el de la manta cruda. Del municipio Coxcatlán, un típico traje de manta con un huipil bordado en lana roja pintada al natural. El traje que distingue a las mujeres de Coetzalán se compone de un faldón de lana negra o de manta cruda que no tiene pretina porque se debe plizar al frente para formar un tableado. Las mujeres de Cholula presumen un fino bordado en la blusa y un sobrepuesto en la falda negra. El traje regional de Guayapan incluye un hermoso reboso negro de lana bordado en punto de cruz con figuras que simulan flores, frutos y aves. La región de Huachinango con trajes tupidos de color y bordados gruesos sobre la lana cruda. El traje de China Poblana es el más emblemático de Puebla y uno de los que distingue a México a nivel internacional. Los trajes regionales, colorido atuendo, permeados por el pasado, la tradición indígena y la española. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.